A raíz de que el día sábado se detectó uno de los empleados con COVID positivo, se vino haciendo un seguimiento de los abuelos, donde se pudo constatar que también contrajeron la enfermedad. Es un geriátrico de 22 abuelos, no es un geriátrico muy grande. Con salud pública lo que se decidió era tratar de derivar a los abuelos a otros lugares para que los puedan ser tratados mejor y después proceder a la clausura preventivamente del establecimiento para que hagan toda la infección, sanitización correspondiente para ver luego cómo siguen las actividades del lugar. En uno de los geriátricos donde se detectó que había uno de los empleados, que es el personal esencial, que dio COVID positivo, se sintió mal y en base a eso cuando se hizo la denuncia vinimos a hacer el control y la verificación, se le hizo el hisopado a los abuelos y al personal esencial, se detectó que hay dos abuelos con COVID positivos, entonces por seguridad evacuamos, no tenía las condiciones de bioseguridad necesarias para el resto de los abuelos, sacamos a los abuelos que están sanos, llevamos parte al hospital de San Isidro en habitaciones no COVID y parte se derivaron a lugares por su obra social y en este momento solo queda una paciente COVID que tiene ioma que la llevamos nosotros al hospital de San Isidro en una sala aislada. Tres abuelos positivos quedaron que están en buen estado general pero dio el hisopado y les dio positivo. Los negativos por seguridad en este momento los estamos poniendo dentro del hospital de San Isidro en sala no COVID hasta que salga la derivación por su cobertura médica. Estamos trabajando en conjunto con salud pública brindando apoyo en todos estos tipos de operativos y se está logrando un buen trabajo en conjunto desde el municipio.